Este, para el bateador anterior y para iniciar el inning, pues acá lo lógico parece esto. Y lo domina al guante de Martínez, segundo round del inning. Prefiere el enfrentamiento de un derecho, en este caso Luis Pacheco, frente a Yaciel Puig, que a Félix Zubrón, ya cuando estamos en el octavo episodio, en una salida, reiteramos, realmente destacada para el zurdo, que se va entonces ganando este compromiso, pausa y ya venimos.